De los placeres más bonitos que he tenido Fue mirar entre las luces del otoño tus ojitos Que despiertan a mediodía Que alimentan mis sinfonías Eres tú, amor, a quien le canto En cada canción que habla de amor Solo tu calor seca mi llanto Basta respirarte para mejorarme Contar las pecas de tus hombros Hoy se vuelve mi manía Y darte besos por las noches se convierte en mi rutina Abrazarte es mi salida Y besarte es medicina Eres tú, amor, a quien le canto En cada canción que habla de amor Solo tu calor seca mi llanto Basta respirarte para mejorarme Eres tú, amor, a quien le canto En cada canción que habla de amor Solo tu calor seca mi llanto Solo tu calor seca mi llanto Basta respirarte para mejorarme Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Nos dimos todo lo que se nos da Nos dimos todo eso y mucho más Nos dimos todo eso y mucho más Amanecer colgado de tus labios Brillas y brillas tan lindo Hoy brillamos juntos Entre pestañas divina Divina sonrisa y abrazo de luna De luna llena Teu balance ¡Exacto! ¡Cred¡O! υda Teu 비 Disability Todo lo que se nos da Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Oh, brillas y brillas al lindo Y brillamos juntos Entre pestañas divinas Divina sonrisa y abrazo de luna De luna llena Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos da Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos da Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Gracias por ver el video.